Y bienvenidos, panzeros, aquí al episodio número 9 de LEGO Marvel Super Heroes 2 Para el Playstation 4, en última opción nos quedamos aquí donde habíamos encontrado ¿A poco? ¿A poco no? ¿Qué les dije? Solo los pros Ok, entonces el Strange dice que usamos un hechizo de movimiento Órale, este güey, ¿qué tanto puede parar? No manches Oye, ¿y seguro que no me muero? Pues ya pasé, supongo que no ¡Oh, what up! Oye, aguanta, aguanta, péjense a todos ustedes, órale No manches, órale, el Doctor, no me había tocado pelear con el Doctor Strange, eh Ah, tiene un escudo este güey, órale, no manches, me salieron más perruchos Órale, puro noob, mira estos noobs No manches, qué doblaje que le hicieron al personaje del Capitán Antes me hablan Wow, aguanta, hijo, no manches, estaba armando mi cosa esta Hazte pa' allá, ¿no? Órale, ¿cómo le quito el escudito a este noob? Ok, vamos a ver, no, espérate, Capitán, Capitán Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Ok, estamos medio, estoy medio alterado ahorita, no sé ni qué pecs ¿Dónde está la campanita? Está acá bien chido, Riz, ahí está Aquí, pégale ¡No! ¿Eh? Oh, veo que entraron Es muy amable de su parte venir La bruja y el árbol dieron una gran pelea Oye, ¿a quién llamas, bruja? Yo soy gru No ganarás hoy, caballero negro ¿Qué? ¿Este vato tiene un...? Wow Oye, tú mi... Monta, monta al Star-Lord A ver tú, Star-Lord Tiene a tu morra, güey, no manches Ok, estoy súper confundido ¿Dónde está Gamora y dónde está Groot? ¿Por qué está volando este güey como si fuera de veras? ¡Oh! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va el movimiento bien perrucho! ¡Uy! No sé qué diferencia hizo, pero... Pero aún así, contó como que... Como que... ¡Aprataste para allá! ¡Uh! Oye, yo cuando me cambié a este güey Ya van como tres veces que matan al Doctor Strange Bueno, él porque no le pasa nada El güey regresa en el tiempo Ya, espérate Quiero estar a lo resto de este güey Vamos a darle unos pistolazos a este, no, mira ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Órale! Por meterte con mi morra a la Gamora Con mi morra a la Gamora Mi morra a la Gamora ¡Ah! ¡No! ¡Qué pedo estos güeyes! Parecen toros, se creen toros ¡Uh! ¿A poco no irá? ¿What's up? ¿What's up, fu? ¿What's up? ¿You tab, güey? ¿You tab, güey? ¡Órale! Oh, what the... Ya me destruyeron ¿Para qué se la monta? ¡Órale! A ver, tú, Garret Caballero negro, caballero blanco No me importa el color No hay que ser racistas ¿Me la vas a poner fácil? ¿O nos pondremos medievales? Los planes de Khan son muy elevados para ti No tienes idea ¡Pruébanos! Saludos y mil gracias, mis estimados Soy el verdadero Seer Percy ¡Saludos, Seer Percy! ¡Mucho gusto! ¿Qué es de Kang, mi señor? Sus portales le permitieron a Garret asaltar mi torre Y encantadora esclavizó mi reino Hay otro portal por descubrir ¿A dónde lleva? No lo sé Hasta pronto, mi señor Hasta pronto, héroes justos Que su casco proteja Su magia dote Y su escudo Permanezca Me estás diciendo que pudiste haber hecho eso Yo soy grú ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!